Sí, no podía ser que La Palma en pleno 2021-2022 no tuviera ningún espacio en el Roque de los Muchachos, que es el punto más visitado turísticamente de la isla. Un año después, con una inversión de 6 millones de euros de fondo FEDECAM, podemos decir que ha superado todas las expectativas, las visitas que hemos tenido de un centro remozado, moderno, más de 30.000 visitantes en solo un año. Por tanto, máximo orgullo de uno de los centros turísticos que fuimos capaces de abrir en los peores momentos, incluso antes de que certificáramos el final de la erupción volcánica. Por tanto, esto espero que nos invite y nos anime a mirar al futuro con esperanza y de que somos capaces de tener todo el futuro por delante para darle la vuelta a esta situación tan compleja que nos ha puesto la naturaleza. Cumplimos en el día de hoy un año de la apertura del centro de visitantes del Roque de los Muchachos. Una apuesta que este grupo de gobierno se marcó desde el inicio y que fuimos capaces de ponerlo en funcionamiento. Después de un año tenemos los resultados de casi 31.000 visitantes en lo que va de año, en un centro de visitantes con toda la última tecnología en estos momentos, un centro de interpretación del cielo, como no podía ser de otra manera, un producto muy vinculado a lo que es la promoción turística en la isla de La Palma y también un centro divulgativo donde los más pequeños toman conciencia de la necesidad de proteger el cielo en la isla de La Palma. Por lo tanto, invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que visiten ese centro de visitantes porque seguro, seguro, no le defraudaremos en cuanto al concepto, en cuanto al centro que sirve de referencia en la interpretación del cielo en la isla de La Palma.